Servidores públicos de todas las dependencias municipales del Ayuntamiento de Benito Juárez, por instrucción de la presidenta municipal Ana Patricia Peralta, en un trabajo coordinado con otras instituciones invitadas, acercaron a más de 100 trámites y servicios a la población en general durante la Cuarta Jornada de Atención Ciudadana Cancún nos une, que fue realizada con gran concurrencia en el Domo de la Supermanzana 94, dando como resultado 1.951 servicios proporcionados en ese lugar. En materia de trámite, los ciudadanos pudieron efectuar el pago del impuesto predial en cajas de la Dirección de Ingresos, obtener su licencia de conducir por primera vez o renovación, solicitar el tarjetón para personas con movilidad reducida o recibir la calificación de sus boletas de infracción ante la Dirección de Tránsito Municipal e inclusive obtener copias certificadas de registro civil relativas a nacimientos, matrimonios, entre otros.